Amigos, muchísimas gracias por su preferencia. Continuamos con más información. Ahora tenemos noticias a través de la línea telefónica. Nos vamos a enlazar con el señor Álvaro Quiñe, el exdirector de Agro Rural. ¿Cómo estás, señor Quiñe? Muy buenos días. Gracias por atender a nuestro llamado. Buenos días, muy buenos días. Bueno, sabemos muy bien que el Ministerio de Agricultura y Riego está tomando acciones rápidas, urgentes, a propósito de minimizar todos los impactos que se tienen por los cambios climatológicos y estas bajas temperaturas en el interior del país. Sí, así es. Yo el día de ayer he estado en la zona de Puno y el día martes en la zona de Moquegua y Arequipa, cercana al volcán de Mubinas, y hemos estado supervisando los trabajos que hemos venido realizando y, bueno, lo más importante es la calma que tiene la población en estos instantes por la ayuda brindada. ¿En qué consejo ayuda que se está entregando, señor Quiñe? Son los kits veterinarios que consisten en vitaminas, antiparasitarios y algunos antibióticos y el suplemento alimenticio que es forraje, no vacas de heno. Adicionalmente, estamos ayer he supervisado en la construcción de cobertizos que tenemos en la zona sur del país. Estamos haciendo 600 este año y esperamos duplicar el número para el 2015. Ahora, señor Quiñe, ¿se sabe también que este es un fenómeno climatológico, el descenso de las temperaturas que se registra todos los años, pero sabemos que se han presentado temperaturas por encima de la media histórica incluso? Sí, eso ha sido un año bastante tranquilo en el sentido de la incidencia de las nevadas. Efectivamente, el promedio, la media común, estamos dos grados por encima, así que eso es bastante más tranquilo. Yo he estado en las zonas altas a 4.500, 4.700 metros el día de ayer y había frío, pero no había nieve, que eso es importante. Lo cual imaginamos que va a hacer que el trabajo que se está brindando no sea tan urgente, tan necesaria. Sí, bueno, todavía no termina la temporada, esperemos que termine sin mayores incidencias y bueno, en beneficio de los pobladores altondinos. ¿Cuántas comunidades campesinas son las que van a ser en total atendidas por los trabajos que haga agrorural? Bueno, en realidad estamos en 295 distritos, comunidades campesinas son bastantes más, ahí hemos estado en varias de ellas, en Tamborají, en San Juan de Tarucani, también hemos estado en Imata, en Arequipa y hemos estado en Rubitía, en Puno y hemos estado supervisando y ellos están bien agradecidos y es bueno, no hemos tenido mucho contacto con la población y ver que ellos se sienten acompañados. Y gracias a la oportuna y rápida intervención que han tenido pues ustedes autoridades del Ministerio de Agricultura, imaginamos que no se han dado muchas bajas en relación al ganado, ni tampoco pérdida de tierras de cultivo. ¿Cuál es la situación que se vive en la actualidad en estas zonas donde ustedes han intervenido? Bueno, sí ha habido muy poca baja de animales en comparación a otros años, eso ha sido positivo. En cuestión de áreas de cultivo, en esta época del año no se siembra tanto en esa zona porque solamente se siembra en época de lluvia, así que las pérdidas son casi cero. Muy bien. Señor Quiere, ya para terminar, sabemos que esto se realiza pues en el marco de este programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres. ¿Hasta cuándo es que usted va a realizar este periplo de inspección de cómo se están realizando estos trabajos? Mire, vamos a hacer todo esto de inspección en términos de agosto y principios de septiembre, porque en realidad, en teoría digo, porque eso puede ser cíclico, el año pasado fue el cambio, termina en septiembre. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de este plan es que este año estamos saliendo a hacer una desparasificación general, tendiendo al 100% de atención en octubre, antes que comience la lluvia, para que los efectos del 2015 sean menores todavía. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Quiere. Hemos estado en la línea telefónica con el director de Agro Rural, Álvaro Quiere, quien nos da detalles de lo que ha construido ya el Ministerio de Agricultura y Riego, cobertizos para proteger animales y también de la distribución de 24.000 kits veterinarios en las zonas altoandinas, que de alguna manera soporten estos impactos del descenso de las temperaturas. Se van a supervisar también acciones de mitigación, dice, en 10 regiones andinas. Vamos a continuar ahora con información ya en relación a los comicios.